Con el objetivo de llegar a toda la población de la región, el personal del proyecto TACNA Libre de Tuberculosis llegó hasta el Mercado Grau para continuar con nuestra campaña denominada ¿Cómo evitamos el contagio de la tuberculosis? Al celebrar este 15 de mayo, Día Internacional de la Familia, las especialistas en salud del proyecto, junto a PUNMI, hicieron un recorrido por sus diferentes puestos con el propósito de fomentar acciones de prevención sobre la tuberculosis. Finalizando la jornada, los comerciantes y asistentes del Mercado Mayorista se comprometieron a difundir toda la información recibida sobre la tuberculosis a su entorno familiar y amical.